Música Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y a ver si se sabe de esta roda como dice Y ahora, ¿cómo dice? Y ahora, ¿cómo dice? Y vamos jugando las amores Oye, mi amor No me digas que no